Nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena, queremos que estas cajas estén llenas de comida. Apunten la fecha 2 de enero porque, repetimos, duelo con el STV Rolán con una recogida de alimentos a la que no puede faltar nadie. Es la revancha y esta vez el partido más importante no va a ser la revancha. Se nos ocurrió que podíamos ayudar con el Banco de Alimentos, que tanto lo necesita y que se cubra sus expectativas de poder ayudar a los demás.